¡Seid! Dime. Iré a descansar un poco. Y luego me prepararé. Está bien. Mi señor Seid. Dime, Galip. Llegaron los bailarines que solicitó. Qué bien. Ve y diles que ya voy para allá. Sí, señor. ¿Así que tú organizaste la fiesta, Seid? Solo encontré unos bailarines que harán esto más divertido. No es la gran cosa, amor. Vamos. Bienvenido, Sergei. Le agradezco. Encantado. Oye, Galip. Búscales un cuarto a la señora y al señor para que se preparen para el show de esta noche. Y por favor, ofréceles algo de comer y beber también. Quiero que estén cómodos. Desde luego, señor. Muchísimas gracias, señor Eminov. No es nada, señora. Para mí es un placer. Con su permiso, señor. Seid, no puedo creer lo que hiciste. Escuché que necesitaban un show para esta noche y me acordé de ellos. Se lo agradezco mucho. Se lo agradezco mucho. Curseid, Eminov. Ve a tu cuarto. Descansa. Y espérame hasta que llegue. Quiero verte tal y como estabas en Petrogrado. Muy bien. Te quiero. Quiero verte tal y como estabas. Quiero verte tal y como estabas en Petrogrado. ¡Gracias! Música 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 Sura, estás hermosa. Te lo agradezco mucho. El tiempo pasa y sigue siendo hermosa. Música ¿Qué es lo que lleva ahí? Seguramente son unas frutas para los pobres. Es algo bastante común por aquí. Disculpa, mi amor. ¡Galip! Que no se te aplasten esas frutas. Música Niño, ¿qué diablos estás haciendo? Lo siento mucho, señor. ¿Ocurre algo? Nada. Es solo un niño descuidado. ¿Galip? ¿Qué es lo que pasa? Música Sura se puso muy feliz cuando vio a sus amigos en Estambul durante la ocupación. Sura escribió en sus cartas que Celil lloró como un bebé porque estaba contento. Y hasta estuvo feliz de ver a esa varonesa a quien durante tanto tiempo había odiado. Aunque Petro estaba mal al encontrarse nuevamente con Curseid. Porque sintió que el miedo a la muerte lo rodeaba otra vez. Miren dónde te encuentro. Ay, que a la bendiga este encuentro. Petro pensó que tal vez Curseid sabía toda la verdad de lo ocurrido. Ahora se enfrentaba a sus peores miedos. Esta es hermosa. Déjame verte bien. Qué linda. Estoy feliz. Qué alegría. Escucharon nuestras oraciones. Curseid. Cuando escuché que estabas vivo supe que nos veríamos. Ya no vamos a separarnos nunca más. Estoy tan feliz de ver otra vez a todos mis amigos. Esto es hermoso. No saben lo feliz que estoy. No puedo parar de abrazarlos. Entren, por favor. ¿Y cómo está Osman? No aguanto. Murió en mis brazos. ¿Qué es lo que están llevando ahí? ¿Qué es tan importante como para hacerlo de noche? ¿Qué es lo que están llevando ahí? Creo que lo que llevan es fruta, señor. Así es. Llevamos frutas y algunas provisiones para el orfanato. Ah. Son provisiones. Quiero verlas. ¿Cómo estás, Billy? Lola, por fin. Pensé que irías a recibirme. ¿Te enojó que llegara tarde? Pasaron cosas muy raras y debo chequearlas. Déjame verlas y ya regreso. Por supuesto que no. Te presentaré a mis amigos. ¿Zeit? Ya nos conocimos antes. Así que conoce a Lola. Somos viejos amigos. ¿Petro? ¿Celil? Sura. Señorita. Es mi mujer. ¿Qué? Quisiera celebrar este encuentro de viejos amigos. Ven. Vamos. ¿Viajaron juntos desde Kirin hasta Estambul? Sí. Por cierto, le agradecemos mucho su ayuda. ¿No, Selly? Claro, mucho. Lo que Lola me pida, yo lo hago. Bueno, debo agradecerle, baronesa. No, para mí fue un placer. Otro. Usted me dijo que conocía mi apellido, ¿no es así? Así es. Suena familiar. ¿Es posible que se haya encontrado con mi familia? Mi madre es Katerina y mis hermanas Nina y Valentina. No las recuerdo, aunque me gustaría poder ayudarla. ¿Y estás segura que están aquí? No, claro que no. Lo más probable es que sigan en Rusia. Todos están escapando, Sura. Encontrarán la forma de hacerlo. Ya se lo dije. No temas, amor. Si tienes esperanzas de verlas, no las pierdas nunca, Sura. Aférrate a ellas. Tenemos tanto de qué hablar, Sura. Tatia dio su último suspiro en tus brazos. Entonces vamos a hablar. Seid, con su permiso. Ya regreso. Está bien. ¿Todo está bien? Ya está a la mitad. Tú mantén a Billy ocupado. Que no vea lo que hacemos. Descuida, lo haré. ¿Seid? Que tenga una buena noche. Te veo luego. Las armas irán a Yesilcoy. ¿De qué hablas? ¿Cuáles armas? Las que están en las cestas. Pero, no sé de qué está hablando, varonesa. ¿No lo sabes? No te preocupes, Seid. Estamos en el mismo bando. También tengo una misión. Alto. Alto, suficiente. Discúlpame, pero no entiendo lo que estás diciéndome. Bueno, como tú digas. puedo ver en tus ojos que ya no eres la misma que eras, Sura. Más madura, más sensible. Cuando dejé de creer en cuentos de hadas, perdí toda mi inocencia. Y además, crece el dolor. Lola, mira. Sí. No puedo creer que estemos juntos otra vez. Ah, tomemos algo para celebrar. Hasta el fondo. Me gusta celebrar. Aquí tienes. Gracias, corazón. Juntos por siempre hasta la muerte. Juntos hasta la muerte. ¡Hasta la muerte! Es un brindis. Pero... ¿Entonces te sientes a salvo aquí? Claro, claro. El dueño es de Kirim. La esposa es de Alusta. Ah, es más, a ti te conoce. Y a Tatia. Así es. Dijo que te conoce. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Tuviste noticias de Mahmoud. Es que... ni siquiera llegué a despedirme. Luego de tu partida, Celil y yo cabalgamos a Odessa. Él me llevó arrastrando. Y lo bien que hizo. No les escribimos porque tal vez alguien podría leer nuestras cartas. Es que nosotros queríamos que pensaran que estábamos en Sinop. Teníamos que despistarlos. ¿Seid? Tocan música turca. Acompáñame. Ahora vengo. ¡Guside! Bajó Guside. Ella es una amiga muy querida. ¿Cómo estás? ¡Guside! 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 ¿Qué le ocurrió? Creo que está cansada. El señor Yaya dice que no es nada. Cuando nos conocimos en Alusta también se desmayó. ¿Permiso? ¿Estará enferma? Espero que no. Eso espero. Tal vez se desmaye al verte, ¿no crees? Guside y señor Yaya están casados. Ten cuidado con lo que dices, Lola, por favor. Disculpen. Disculpen. Bendito sea la, mi señor. Solo espero que todo salga como lo habíamos planeado, hijo. A la mediante. Si no recibimos buenas noticias, eso querrá decir una sola cosa. Prepárate para correr. No, claro que eso no sucederá. Sí. Te veo muy confiado con todo esto, Seid. Es porque su nombre es Kurt Seid. Sus ojos no solo conquistan el corazón, también ven el futuro. Hablaremos luego. Tengo muchas cosas acumuladas de las que debemos hablar, Kurt Seid. Lo siento, pero hoy no. Debemos hablar. Venir. Le estaba diciendo a Kurt Seid que debía sacarte de aquí esta noche. No permitiré que permanezcan en un hotel cuando hay lugar en mi casa. Sí, tiene una casa muy hermosa. Seguramente Seid debe haberle dicho que eso no es posible. Nosotros somos muy felices aquí. Es exactamente lo que le dije, cariño. ¿Estás aburrida? Ah, no. Nada puede hacerme mal esta noche. Hemos visto a Celili y a Petro otra vez. Estoy muy feliz. Ahora que tengo la oportunidad, quisiera bailar contigo. Claro, será un placer para mí. ¿Vamos? Lo siento, querido Petro. Debo dejarte solo. Por favor, adelante. Realmente no comprendo cómo puedes tolerar a esa mujer. Este lugar no tiene espíritu, aceite. Bienvenido. Bueno, bueno, dámelo, dámelo a mí. Dámelo, bebamos juntos. Ven conmigo. Vamos. Se paran todos así. No tengo derecho a divertirme. Son muy aburridos. Cuando están conmigo, me olvido que estoy tan lejos de mi país. Mi esperanza se alza más allá de este país enfermo. Por los compañeros. Por las victorias. Por las victorias. Por la libertad. Por las personas que protegen a su propia tierra. Vamos afuera. Suelta. ¿Sabes? Es muy trágico que alguien que abandonó su tierra sin siquiera mirar atrás diga algo así. Dejamos nuestro país. Porque los dolores que no podemos manejar están plantados en esa tierra. Bueno, Salil. De hecho, los bolcheviques no querían cosas malas. Solo querían igualdad y justicia. Tienes razón. ¡Igualdad y justicia! Aquellos que actúan como militares en la tierra de otros dicen algo como eso. Larga vida para ti. Tu presencia aquí depende de una simple señal mía. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes entender eso? Tienes razón. También somos invitados. Vamos. ¿Qué crees que estás haciendo? Bueno, bueno, lo siento. Buenas noches. Despacio, despacio. Estoy bien. Oye, ¿puedo pedirte un vaso de agua, por favor? Muchas gracias. Está bien. ¡Salil! Cuidado, hay una lámpara. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Eh? ¿Ahora crees que eres un héroe? Yo no fui. Fue esta boca. ¡Basta! ¡Mírame! Recupérate. Piensa en las personas que están aquí si no piensas en ti mismo. Si lo haces enfadar, él estimará a todos los que estamos aquí. Ah, te agradezco. De nada. Bébilo todo pronto. Eso hago. Estás ebrio. Haz lo que te digo. Sí, bueno, la beberé. Sabri, ven aquí. Ven. Lamento mucho lo que pasó. Eres más valiente que todos. ¿Tienes alguna habitación que esté lejos de los británicos? Ah, habla demasiado. ¿Cómo seguirán las cosas? Puedes contar conmigo para eso. Yo arreglaré todo. No te preocupes. De acuerdo. Llévalo. ¿No quieres acompañarme? No. Creo que voy a descansar. ¿Quién demonios eres tú? Está claro que yo no te invité. Por favor, escúcheme. Le ruego que no envíe de regreso a mi hermano. Han permitido que ingresen mendigos a mi fiesta. Lo matarán en cuanto pisa el suelo de Rusia. Por favor, se lo ruego. Por favor. ¡Sáquenla de aquí ahora! Compórtese, capitán. No puede tratar así a una dama. ¿Estás bien? Sura. Los perdedores merecen que le sucedan estas cosas. Que otras personas sean débiles no lo hace más fuerte. Ya, vete. De todos los que vi, ¿cuál es el verdadero Seyit Eminov? ¿El amigo? ¿O es el enemigo? No lo sé. El que usted crea que merece, capitán Billy. Es el aspecto más feo del alcohol. Convierte el cansancio y el insomnio en una tensión innecesaria. Fue una linda noche que termine del mismo modo. Por favor. Debería irme con ellos y no dejar a Lola Zola con ese hombre. Bueno, Celil se quedará aquí. Bien. Buenas noches. Buenas noches. No sé cuál de ustedes me convertiré en un asesino esta noche. Pero él la insultó. Seyit. Ya está bien. Ya. Ya está bien, Seyit. Despierta de una vez. Ya recuperé mis sentidos. ¿Crees que un poco de agua me hace algo después de meterme en el caracol? No lo hagas. Te estás lastimando. Celil. Sanarás después de lo que sucedió. Volverás a ser el Celil que yo conocía. Será el Celil que eras antes. Te lo aseguro. No quiero ser el Celil de antes. Solo quiero morir. Quiero perderme. Quiero estar perdido. Todos aquí dejamos a nuestros seres queridos. Todos los que están aquí. Algunos escaparon. Antes de poder enterrar a sus seres queridos. ¡Tú no eres distinto! ¡Vas a vivir! ¡Vas a vivir! En especial ahora. Después de habernos hallado el uno al otro. Tenemos muchas más razones para vivir, hermano. Tenemos muchas más razones, Celil. ¡Vuelve a ser el que eras! ¡Vuelve a ser el que eras! No nos olvidaremos, hermano. Pero viviremos. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Lo entiendes, hermano? ¡Los pecados! ¡Vuelve a ser! 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 ¡Suchando! ¡Gracias! Buenas noches. ¿Estás enfadado? No. Cuando... Cuando no me miras a los ojos, me siento sola en el mundo. Siento que estás lejos. No me fui a ningún lado. Estoy aquí contigo. Su nombre es Alina, escuche. Alia. Debo ayudarla, Seid. No se me ocurre cómo, pero debo hacerlo. Gali partió, y aún no ha regresado. Llegarán algunas horas, sí, está bien. A la mediante, a la mediante. Que no haya noticias son buenas noticias. Sí. O la señal de que llegarán en cualquier momento. No seas pesimista tan fácilmente. Esperemos a que llegue Galip. Permíteme preparar un sabroso desayuno. Te agradezco mucho, pero no debes molestarte. No pudimos dormir casi nada. Fue una noche larga. Ahora debemos ir afuera. Me están esperando abajo. Bien, de acuerdo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señorita Guzzi, de que te mejores pronto. Gracias. Lo siento mucho si le he causado algún problema. Por supuesto que no. No te preocupes. Oh, va. Ya ten cuidado. Los ebrios ya no están aquí, pero pueden regresar en cualquier momento. Debes tener mucho cuidado. Por cierto, ¿cómo está tu amigo? Ya se encuentra mejor. Bien, mejor. Nos está esperando afuera. Seid, ¿estarás aquí para la cena? Claro. Prepararé una comida deliciosa. Comeremos todos juntos. No, está bien. No te molestes, por favor. Por favor. Hablaremos acerca de Alusta. Te agradezco. Gracias. Disculpen. Adiós. Adiós. Y que tengan buen día. Adiós. Adiós. Estoy aquí, soldado. Guzzi, entremos, querida. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy bien. Vamos. Deténgan ese ruido. ¡Dámelo! Zalil, vamos. Zalil, tu barco aún está lleno. Aún quedan algunos pasajeros. Quizás mi familia también esté allí. A la mediante, cariño. ¿Sabes si acaso ya han revisado todo el barco? Sí, pero hay una lista en la bahía. Podemos verificarla. Estoy bastante segura de que estarán en otro barco. Si es que no están en este. No tengo ninguna duda. Hablé con las bailarinas rusas que trajiste. Me hablaron de ciertos lugares donde parece que sería posible hallar gente de Rusia. Iremos a cada lugar hasta encontrarlos. Los hallaremos si están aquí. No te preocupes. A la mediante. Amo esa frase. A la mediante. Repítela. A la mediante. Habla muy bien, ¿no crees? A la mediante. ¿Puedo preguntarles algo personal? Por supuesto. ¿Por qué no se han casado aún? Bueno, las condiciones... Por las condiciones actuales, después de escapar de Alusta, no hemos tenido un hogar fijo y ya conoces la situación del país. Y siempre... hemos soñado con el día en que regresemos. Queríamos esperar hasta el día en que me reencuentre con mi familia. Y tenemos miedo que mi apellido Eminov nos cree problemas aquí para casarnos. Es todo. No tendrán un problema así en Estambul, ¿no crees? Sí, claro. Petro está aquí. Está muy alegre últimamente. En cada rincón de esta ciudad hay bellezas. El ritmo de la ciudad es distinto al de Petrogrado. Bienvenido. Aún no puedo creer que te encontré. Estoy muy contento. Me gusta esta ciudad. ¿Qué dices, Petro? ¿Te estás dando por vencido en tu viaje a Inglaterra? No lo creo. No es posible. No creo que Petro se quede aquí. Bueno, quién sabe. Pero si me marcho, no me iré solo. Te llevaré conmigo. ¿Entonces la baronesa se nos unirá en las próximas horas? ¿O estaremos solos? La baronesa no nos acompañará hoy. Ay, lo siento mucho. Ella también conoce a muchas personas aquí. Está ocupada. No me sorprende. Se lo agradezco. ¿Cómo estuvo, Sud? Cansador. Primero fuimos a la bahía y luego estuvimos revisando algunos lugares. No pudimos descubrir nada. Sus nombres no estaban en la lista. Y no están en el próximo barco. Lo siento. Sí, tío Ali. Ven aquí. Disculpen. Le aseguro que continuaremos con nuestra búsqueda. A la mediante. A la mediante. ¿Hay malas noticias? Lee esto. Y dime tú si son malas noticias o buenas noticias. La baronesa lo envió para ti y dijo, dáselo solo a Seid, a nadie más. ¿Qué dice? Interceptaron las armas. ¿En serio? Mataron a Yassin. Y capturaron a Galip. ¿Galip? ¿Qué haremos? Oh, que la nos ayude, por favor, protégenos. Seid, ¿sucede algo malo? No, no, todo bien. Bueno, sí, algo. Llegó una nota de Billy. Nos agradece por la otra noche. Es un caballero, ¿no? Sí, lo es. Sí. Bienvenidos. Gracias. La comida está lista. Se lo avisaré a Celil. ¿Celil? Celil, la cena ya está lista. ¿Qué? Guside. Me alegra mucho verte otra vez. Igualmente. Nos asustaste. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Fue un día difícil para todos. Sí, bueno, prefería desmayarme antes que respirar el mismo aire que esos soldados. Debemos rescatar a Galip. No te preocupes, me encargaré de eso. ¿Qué harás? ¿Cómo vas a hacer? Me las ingeñaré. No te preocupes, confía en mí. Iré contigo. No. La varonesa quería que fuese yo solo. Y algunos deben quedarse para proteger el hotel. ¿Qué tal si ya han matado a Galip? Ya nos habríamos enterado de eso. Por favor, no se lo digan a nadie. Yo les prometo que regresaré con las armas y con Galip a salvo. Muy bien. No se lo digan a nadie, ¿está bien? No diremos nada. Hermano Yaya. ¿Sura? Mi amor. ¿Qué? Escucha, cariño, debo ir a ver a Billy ahora. ¿Pasó algo? No, no, no. No es importante. Solo me llevará unas horas, no te preocupes. Déjame ir contigo. No. Después de la otra noche, creo que deberías mantenerte oculto durante un tiempo, Celil. No te preocupes, regresaré pronto. ¿No va a cenar? Eh, lo siento, lamentablemente no. Dile a la señora Binaz que lo siento mucho. Está bien. Sí, sucede algo mal. No, no. ¿Estás seguro? Todo está bien. Te acompaño a la puerta. Que tenga suerte. Que tenga suerte. Ten cuidado. No te preocupes. No, no. No, no. ¡Gracias! ¿No leíste esta? Huele a su perfume. ¡Gracias! Intentan hacerle hablar, confesar. Cuanto más podrá soportar. Seguirá con vida mientras no hable. Confío en él, nunca dirá nada. Yo lo sé. Queda poco tiempo, debemos apresurarnos. Le devolveré las armas, se lo aseguro. Usted no se preocupe. No es como sacar las armas de un hotel. Eso es una base militar. Y sabes bien que no vamos a poder ayudarte. Debe permanecer en secreto. No debe preocuparse, yo lo sé. Yo me encargaré. Se lo prometo, vamos a acabar con esto muy pronto, señor. Tienes que confiar en Seid de Minov Vedat. Si tú te encargas de hacer eso, los turcos nunca olvidaremos tu ayuda. Yo también soy turco. Y siempre ha sido mi deber encargarme de estas tareas. Hasta hoy he vivido como un soldado condecorado. Y así viviré toda mi vida. Bueno. Mantente en contacto. Te informaremos de todo apenas sepamos en qué sala está. y te lo diremos. No. 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 Seid, danos buenas noticias. Felipe está vivo. Gracias, Allah. ¿Dónde está? Está en la misma base donde tienen las armas. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Vamos a buscarlo ahora mismo. No, no, no. Esperaremos por ahora. Esperaremos a recibir noticias. ¿Y qué haremos hasta entonces? Esperaremos. Y espero que él también pueda esperar. ¿Cuántos hombres de confianza puedes conseguir? Tantos como quieras. Necesito que consigas cinco o seis hombres fuertes y valientes. Lo más pronto posible. Los tendrás. Mi amor, ¿aún estás despierta? Es por mi libro. Es muy entretenido. No podía dejar de leerlo. ¿Y de qué se trata? Una historia de amor. Es muy romántico. Por cierto, Billy me dijo que te dé sus saludos personalmente. ¿En serio? Qué amable. Espero que él pueda hallar a mi familia. A la mediante. A la mediante. Cariño, mañana tengo que ir al otro extremo de Estambul. Hay algo que debo hacer. ¿De qué se trata? Es un negocio. Tengo que hacer otras cosas, además de ser un soldado. ¿Crees que sea el momento de hacer eso? Tengo que intentarlo, Sura. Sabes que necesitamos dinero aquí. Hablé con el señor. Él mencionó a un hombre aquí. Lo conoceré primero. Quizás me lleve unos días ir y regresar. Es una larga distancia que hay que recorrer. Ya veo. Llévame contigo. No, no. No puedes venir. Tú, Celil y Petro deben quedarse aquí y continuar la búsqueda. Cada día que pasa es importante y lo sabes. Tienes razón. Esperarán hasta que coloque la dinamita en el lugar. No tendremos mucho tiempo después de la explosión. Esta noche habrá 22 hombres dentro y fuera de la base. Después de verificar que no los vea nadie, llevarán las armas al carruaje en pares de a dos. Yo iré a rescatar a Galip. ¿Está claro? Sí, señor. Entendido. Ninguna persona debe enterarse que estamos allí hasta que explote la dinamita. No habrá disparos hasta que el carruaje se aproxime al bote. ¿Entendido? Entendido. Entendido. Gracias por ver el video. 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 La explosión comenzará con mi señal. Deben explotar en dos minutos. Deben ser muy precisos con todas las explosiones. ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Traigan agua! ¡Agua! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Traigan agua! Esperaremos a que se aproximen todos al incendio. Entonces, la sala con las armas estará completamente vacía. Luego tendremos suficiente tiempo para llevar las armas. Yo iré por Galip y ustedes por las armas y las llevarán al carvaje. ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡ clear! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logramos! ¡Suscríbete! 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 El Sheref. Bienvenido, Seid. Bienvenido. ¿Todo está bien? A la mediante. Bienvenido. Escucha. Sé cómo te sientes ahora y sé cuánto te he ofendido. Lo veo en tus ojos. Pero todo tiene una explicación. Y no tengo dudas. La otra noche llegó una carta para ti, pero no era de Billy, ¿no es cierto? Era de la varonesa Lola. Eso también tiene una explicación. Claro que hay una explicación para todas tus mentiras, Seid. Tú estarás a salvo si no sabes la verdad. ¿En serio? ¿Crees que puedo sentirme a salvo con todas esas mentiras? ¿Eh? ¡Imposible! ¡No, no puedo! Ojalá confiaras en mí ciegamente. Ojalá. Sí. También me gustaría. Pero no puedo. Pero no puedo. ¿Seid? Seid, ¿a dónde vas? Ella tiene razón. Desapareciste durante dos días y ahora que te vuelve a ver, te ve saliendo de la casa de la varonesa. Ponte en su lugar. Me dijo que ya no confía en mí. ¿Qué esperabas? Ella dejó a su familia por ti. Vino aquí siguiéndote a ti. Dejó su vida para vivir la tuya. Incluso se enfrentó a la muerte por ti. Y mi padre no me hablaba por ella. Murió antes de darme su bendición. Esto no tiene nada que ver con su familia, Celil. Estoy diciendo cosas que no quiero. Basta. Habla, habla conmigo, vamos. Me lo dices a mí, pero tú tampoco eres el mismo Seid que antes. llévete de una vez. Seid. Sal de mi camino, Celil. No entiendes. Ambos cambiamos por lo mismo. Hemos perdido a personas, Seid. No seas terco. Ve a hablar con Sura. No. Por favor. No. Ella no confía en mí. Tiene que confiar en mí ciegamente para que esto funcione. Ahora muévete de una vez. Estás siendo terco. Realmente terco. No. No. CC por Antarctica Films Argentina